Pues que yo no, yo no, no sabía que estaban acá y salía así como tan tranquilo como Eh, vamos a ver que pasa, y me lo encontré a todo el mundo Mierda, me quedé sin balas de, de revólver Lo cual me molesta un poco, un poco bastante iré Pero bueno, acabamos con todos, lo hicimos de manera espectacular Y si algo queremos nosotros, aquí es dar show Y que al primero que... que... mierda ¡Te encontré! ¿Qué quieres? ¡Mátame! Bueno Al parecer solo quedaba ese Tengo todo lleno muchachos, tengo todo bastante, bastante bien Ya pasamos al otro lado del punto de control ¿Ahora qué? No hay solo un camino para todo Podemos encontrar varios caminos para llegar a diferentes partes Y eso me encanta Aquí Oye, Dina Sí Dina, la filipina Arriba Arriba, guapa Otro Seamos hermanos Dame la otra Seamos idiotas Oye Oye Ese edificio redondo Parece el canal de televisión del mapa Sí Vamos Bueno Vamos pues allá Vamos pues allá No sé cómo podría haber hecho esto sin ti Mírate Cállate Mierda ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa ¿Una qué? Trampas explosivas Mira dónde caminas Un poco de silencio, Dina Tienes que gritar por todo, guapa Mierda Aquí Amiguitos 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 Bien Está rota la mitad Está rota la mitad Dina Yo también Ay, qué divertido esto Uy, se me salió un albacito Perfecto Oh, eres una genio Vamos a ver aquí Sus pantalones De cuaj Funciona bastante bien Me duele el trasero Vente el limpio, guapa Mételo sobo Toma tu nalgada Eso como si le dieran a la nalgada No quiero pensar en eso en este momento Te hirieras Dina, yo te curaría ¿Quién crees que sea? ¿Alguien que quiere que sintamos su amor? ¿Estará relacionada a los lobos? No lo sé Es bastante extraño Pero tiene una trenza Los silenciadores de pistola se pueden colocar y quitar presionando Oh Claro, es que tiene todo el sentido Porque se lo podemos quitar para que así no se desgaste Y si no lo vamos a usar, pues para qué tenerlo Por Dios Por Dios, 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 por Dios Espero que puedas leer esto Vi lo que pasó Los lobos entraron a tu casa y se vean todo lo que Jimmy había tomado Joyas, identificaciones, tarjetas de reparto No responden ni un problema Raúl y Heather Como que En paralelo van ocurriendo un montón de historias Que nos cuentan a través de las carticas Y eso también me parece Me parece muy cool Es como En Assassin's Creed Que si no te pones tú a leer todo lo que dicen las Las cosas que uno está encontrando No se entera de un montón de cosas que unen todas las historias Maldición Los dispararon a todos Ay, un caballo Caballo de Tommy debe ser Oye, mira Es de Tommy Los infectados se desquitaron con esto ¿Estás bien? Sí, perdón Solo es el olor Está bien Debe haber continuado a pie ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien Por favor Tienes que tomar un poco de agua, Dina Acabas de vomitar Te vas a Deshidratar Pero bueno ¿Cómo te llamas? ¡Soda! No, el 23 no es Me tocó a Al oído 33 ¡Jajaja! Déjame abrir una caja fuerte Muchachos Se las abro En un 2x3 Habría sido excelente ¿Qué es esto? Para pasarla bien Llama a Stacy Gracias Para pasarla bien Llama a Stacy Esto solo era una distracción Pero bueno Que lo conseguí sin saberlo Muchachos A punta de oído Ustedes ya me llaman El El ladrón de cajas fuertes Y mesa de crafteo Muchachos El crafteo Creyéndolo un poco mejor Lo que vamos a necesitar Más esto Más Es esto ¿Por qué? Porque si vamos a usar Más que todo el silenciador Pues nos viene bien tener Más control sobre este arma Porque la idea sería Dar disparos a la cabeza Al 100 Listo Ahora vamos a guardar esta Para tener la mira por 6 Que me parece que también Es bastante importante En caso de que queramos Matar gente Desde Desde las lejanías En caso de que encontremos Un punto alto Y demás Y podamos Y podamos asesinarlos Desde 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 lejos Pues nos viene bastante bien Una mirita por 6 Feel her love No es la No es Abby Eso está claro No es Abby Yo marica Ahí salto por ahí Bien Ya sabemos como va esto ¿No? No Más de estas cosas Más de estas cosas Aquí Claramente Que bien Muchas gracias Por hacer eso Y no dejarte Murir otra vez Por allí O por acá Derecha Y izquierda Muchas veces Vamos por la derecha Primero Que la derecha Nunca desilusiona Dina Cuidado ahí Que si te mueres Yo me muero Mierda Por abajo Por abajo Si efectivamente Esta parte Está tensa También No es como A ver Hijo Tienes que ir buscando Tu camino Porque cuando recorras El camino Llegarás a tu destino Y me chuparás El pepino ¿Qué? Por aquí no Por aquí tampoco Es el canal De televisión Perfecto Estamos al lado Ahora la cuestión Es cómo pasar aquí No creo que podamos Rodear esta vez Ah bueno Entonces Aquí hay botellas Pasamos botellas Mira aquí Me encantan Las mujeres decisivas Digo Las mujeres Que toman decisiones Continuamos Tú 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 Pues no Ahí está Con cuidado Por aquí No Por aquí Parece que sí Esto es obra de Tommy Yo lo sé Tiene un arco Alguien tiene un arco Por acá Bien Esperemos que Tommy Digo Siga con vida Por el amor de Dios Porque no María Nos echa la bronca Por aquí Oh Dios mío Lo he dicho Por aquí Por aquí Dina Que Tommy Solo deja Destrucción Estoy lleno de todo Por aquí Que bien Que bien Que bien Que bien Se siente Cuidado Cuidado Santos Definitivamente No fue Tommy Definitivamente No lo sé Pero es un mensaje Esto es Repinto ¿Crees que sigan aquí? Ojalá que no Pero mantente alerta Ya digo yo Que si van a estar aquí Colgaron a la gente Con las tripas Por fuera Esto es otro nivel Me encanta Un poquito de cereal Por Dios En que momento Va a dejar el juego De estar interesante A ver ¿Qué tenemos acá? No creo que pueda cortar esto No ¿Será que algunos de estos Es Lea? ¿Ese es un hombre? La verdad Pues no Ah bueno Es que son como Algo con unos Símbolos extraños Que aún no sabemos A quién pertenecen Vaya Lea Lea Bueno Lea Tal cual Es ella Lea ¿Estás segura? Sí Supongo que el universo La quería muerta No tiene nada No tiene nada Seis Aquí dos ¿Me copias? Seis Responde Cambio Dina ¿Mmm? Son ellos No espera Está cerca de Jackson Mira sus malditas sonrisas Es ella Ella lo asesinó Tres menos, ¿verdad? Tres menos Seis Aquí dos ¿Me copias? Unidad de apoyo India En camino al canal de televisión Repito Unidad de apoyo India En camino Deberíamos irnos Tenemos la foto Está muerta ¿Cómo te entiendes? Me molesta no hablar con ella Sí Pero no le hizo daño a Joan Hubiera estado bastante mal obligarla a hablar Viajó cientos de kilómetros para torturarlo No me importa si fue ella en persona o no Entiendo Me encanta como estaba tranquila ella ¿Quieres un lugar para escondernos? ¿Y revisar las cosas del día? Ah, claro Dirijámonos al centro Podemos asegurar un edificio ¿Listo? Vamos allá pues ¡No bajes la guardia! Mierda Al suelo ¿Cómo saldremos de aquí? Por aquí No me jodas A ver Mierda Al suelo Scars Se llaman los Scars Los que hacen ese tipo de cosas Por aquí No voy a dejar de bajar Asegurémonos de que No voy a dejar de bajar No Ya Esto te apago Apago Bueno ¿Qué pasará? Lo sabremos Nos vemos en el próximo Directo Muchachos No se diga más Espero que les haya gustado Si ahora sí Les gusta comenten Compártanlo Si les agradezco un montón Espero que les haya gustado Y nos vemos Cuando nos veamos Chao pues